San Efren nació sobre el año 306, en la actual Turquía, en una ciudad que antes se llamaba Nisibis, y no creyó en Dios hasta que a los 18 años vio la necesidad de acercarse a él y se bautizó. Estuvo muy cerca de su obispo, Jacobo, ahora es santo San Jacobo, y asistió con él al concilio de Nicea en el año 325. Después de una larga lucha y negociaciones, los persas se apoderaron de Nisibis y los cristianos también tuvieron que huir. San Efren se fue a vivir a una caverna abierta entre las rocas, en un alto acantilado dentro de la ciudad de Edesa, y allí vivió con austeridad, en soledad, y escribió gran parte de sus obras espirituales. Solía bajar a la ciudad de Edesa a predicar, y el obispo lo nombró director de una escuela de canto religioso, donde salieron muchos maestros que dieron solemnidad a las fiestas religiosas en las distintas parroquias. Con sus santos y sus composiciones, el santo defendía la doctrina católica que había también acompañado en el concilio de Nicea. Al final de su vida, viajó a Cesarea para visitar a San Basilio, sobre el año 372. Allí hubo una gran hambruna, y San Efren estuvo encargado de organizar los pocos bienes que había, y de ayudar a los necesitados, santo en esa ciudad como en la suya. Se fue al cielo en el año 375, tal día como hoy, 9 de junio, y es declarado doctor de la iglesia por Benedicto XV. Entre sus escritos de Starca, una lista grande con los títulos de María, Madre de Dios, y una oración muy bonita. Que te la leo. Señora nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, Tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el más poderoso que existe después de la Santísima Trinidad, la mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la Madre de Aquel, que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén.